18 rutinas de ejercicios para personas de más de 60-70 años. Este vídeo, por cierto, es para mi madre, que va a cumplir 73 años en dos meses, que no está en forma, que no ha hecho ejercicio en su vida, pero que quiere tener más fuerza, que quiere tener más movilidad. Y sé que a ti también te pueden servir porque tengas 80, 70, 60, 50, 40, me da igual. Vas a poder adaptar la intensidad de los ejercicios a tu forma física. Así que seguro que te va a servir. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Súper sencillo. Cada día vamos a hacer tres ejercicios, ¿vale? Yo en este vídeo lo que voy a hacer es, para el primer ejercicio, darte dos opciones. Y tú eliges cuál de esas dos opciones haces, ¿vale? En el segundo ejercicio lo mismo, te voy a dar tres opciones. Vamos a trabajar una parte diferente del cuerpo. Pero vas a ser tú quien elija cuál de esas tres opciones hace para el segundo ejercicio. Y el tercer ejercicio va a ser lo mismo. Vamos a trabajar otra parte del cuerpo diferente. Yo te voy a dar tres opciones. Y tú, que estás viendo este vídeo, vas a elegir cuál de ellas hace. De manera que cada día puedes elegir una opción para el primer ejercicio, una opción para el segundo, una opción para el tercero. Y al final, combinándolas, vas a tener 18 rutinas de ejercicios. Venga, empezamos. Primer ejercicio, ¿vale? Vas a poder elegir entre la opción A o la opción B. La opción A es la siguiente. Es súper sencillo. Necesitas tu cuerpo, necesitas una pared. Y lo que vamos a hacer es esto. Fíjate bien. Nos vamos a dejar caer. Y ves que el pelo en la frente toca la pared. Pues cuando toca la pared, me alejo. Y doy una palma detrás, ¿vale? ¿Ves? ¿Qué sencillo? Me da exactamente igual que separes más las piernas o las separes menos. Bueno, al revés. Me da exactamente igual que pongas las manos un poco más arriba, un poco más abajo, un poco más al centro, un poco más al lado. Me da exactamente igual porque si cada día lo haces un poco diferente, cada día trabajarás el cuerpo de forma diferente. Y eso es lo que buscamos. La clave de este ejercicio para que sea sano para tu cuerpo es simple y llanamente esta. Que tu cuerpo esté recto, ¿vale? O sea, aprieta los abdominales si lo tienes, ¿vale? Intentas dejar esto recto. Haces así, ¿vale? El ejercicio, o sea, el problema es cuando empiezas a hacer así, ¿vale? Cuando empiezas a hacer así es que lo estás haciendo mal. Eso es lo único que tienes que evitar. El resto da igual, ¿vale? Y si el ejercicio te resulta demasiado poco intenso, o puedes hacerlo mejor, quieres aumentar la dificultad, lo único que tienes que hacer es, ¿ves? La distancia de mis pies a la pared, pues te separas más, ¿vale? Y así es más intenso, mucho más intenso, ¿vale? ¿Cuántas repeticiones tienes que hacer? 18, 21, está bien. Tres series, ¿vale? Esta es la opción A del primer ejercicio. Que no te gusta o que lo has hecho ayer, pues hoy vamos a hacer la opción B. La opción B es parecida. Necesitas tu cuerpo, necesitas una pared, y es simplemente, el primero era así, pues el segundo, fíjate, nos ponemos de espaldas y nos dejamos caer, ¿vale? Y lo mismo, pelo o cráneo toca. Cuando el pelo o cráneo toca, para adelante, ¿vale? Exactamente lo mismo. Vas a ver que trabajas el cuerpo de forma muy diferente. Vas a notar mucho más los brazos, los antebrazos, él no tiene absolutamente nada que ver, ¿vale? Y es exactamente lo mismo que el anterior. Que te resulta poco intenso, te separas más, ¿vale? Así es mucho más intenso. ¡Uy, coño, que no puedo! Para mí esto es de más intenso, ¿vale? No podría, pues me acerco más. Y lo mismo, me dejo caer, pam. Me dejo caer, pam. Lo mismo. Tres series de unas 18 o 21. Y la clave, la panza, ¿vale? O sea, si empezamos a hacer así, mientras lo hacemos, mal. El cuerpo tiene que ir recto, ¿vale? Taca. Taca. Y así el primer ejercicio. Vamos con el segundo. Antes de empezar, las tres opciones del ejercicio dos, ¿vale? Súper importante. Si tienes alguna molestia, no pasa nada, puedes seguir. Si tienes dolor, paras. No nos interesa buscar el dolor. Si algo nos duele, paramos, ¿vale? Dejamos de hacer ese ejercicio para siempre, durante unos días, no pasa nada de más ejercicios. Podemos tener rutinas diferentes, ¿vale? Entonces, dolor, paramos. Molestia, seguimos. Segundo ejercicio. Me estoy colocando en el suelo, ¿vale? Estoy solo, no tengo cámara. Perdona que lo haga así. Súper sencillo. Necesitamos el cuerpo y el suelo, ¿vale? Nos tumbamos en el suelo. Levantamos las rodillas, 45 grados más menos, y los brazos al lado del cuerpo, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es simple y llanamente esto. ¿Vale? Alinear una línea recta de los hombros a las rodillas. Taca. Taca. ¿Vale? Lo voy a hacer de frente ahora. Súper sencillo. Taca. Taca. Lo mismo de antes, ¿vale? Me da exactamente igual si tienes las piernas un poquito más abiertas, un poco más separadas. Los brazos un poquito más abiertos, un poco más separados. Me da exactamente igual. Lo que importa es que empezamos tumbarse en el suelo y levantamos la cintura alineando, ¿vale? Cuando estamos arriba. Rodillas, cintura, hombros. Esa es la opción A del segundo ejercicio. Que no nos gusta o que la hemos hecho ayer, vamos a hacer la opción B, ¿vale? La opción B es súper sencilla. Necesitamos el cuerpo y el suelo. Nos vamos a sentar, ¿vale? Tal que así, las piernas apoyadas. ¿Ves que las tengo apoyadas? ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es avanzando hacia adelante. Vamos a ir andando con las piernas, ¿vale? Por cierto, el ejercicio anterior, lo mismo. 30 repeticiones, 3 series, ¿vale? Este también van a ser 30 hacia adelante y 30 hacia atrás. ¿Cómo? Mira. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ves que voy avanzando? Mira de frente. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, estoy andando con la cintura, ¿vale? Primero una pierna, luego otra. Primero una y luego otra. Lo que vamos a hacer es 30 hacia adelante y 30 hacia detrás. Eso se cuenta como una serie. Vamos a hacerlo 3 veces, ¿vale? O sea, 3 veces, 30 hacia adelante y 30 hacia detrás. Esa es la opción B del segundo ejercicio, ¿vale? Y ahora la opción C del tercer ejercicio. Por si los anteriores no nos gustan, nos hemos cansado, los hemos hecho los días anteriores. Súper sencillo. Nos ponemos de pie. A ver, cámara man. Yes. Nos ponemos de pie, ¿vale? Y simple y llanamente vamos a hacer elevaciones laterales de pierna. ¿Que las puedes hacer más rápido? Las hacen más rápido. ¿Que puedes subir más? Subes más, ¿vale? ¿Que puedes subir menos? Subes menos. Lo mismo, uno y otro, ¿vale? Lo chulo que tiene este ejercicio es que lo puede hacer cualquier persona. ¿Que tienes problemas de equilibrio? No pasa nada. Te pones al lado de algo, ¿vale? No te apoyas. Te sujetas simplemente y lo haces. ¿Ok? Lo mismo que decía antes. Si tenemos algún tipo de molestia, no pasa nada. Podemos seguir. Si tenemos dolor, nos paramos. Hay más ejercicios, hay más rutinas. No tenemos que perder la cabeza. No buscamos cambiar el mundo. Queremos estar sanos. Queremos estar mejor. ¿Ok? Este es el segundo ejercicio. Las tres opciones. Tú eliges. Y ahora vamos con el tercero. Tercer ejercicio. Súper sencillo, ¿vale? Necesitamos el cuerpo y algo donde sentarnos. En este caso es un pollete, pero puede ser un sillón. Bueno, si es duro. Puede ser una banqueta, puede ser una silla, puede ser lo que tengas, ¿vale? Simple y llanamente lo que vamos a hacer es coger y sentarnos y levantarnos, ¿vale? Y sentarnos y levantarnos. Lo vamos a hacer 21, 30 veces, ¿vale? Lo que puedas. Y lo vamos a hacer tres series, tres veces. En este ejercicio, si te resulta muy intenso, lo único que tienes que hacer es buscarte una silla más alta, ¿vale? Será mucho más sencillo. Y si te resulta demasiado laxo, no te cuesta nada hacerlo, te buscas un pollete, una silla más baja. Y verás cómo aumenta la intensidad, ¿vale? Objetivo hacer eso. Tres series de unas 21, 30 repeticiones. Esta es la opción A del tercer ejercicio. Vamos a hacer ahora la opción B, ¿vale? Si esto lo hicimos ayer, si no nos gusta o si tenemos alguna molestia, no lo hacemos. Y pasamos a hacer la opción B. A ver que me he traslado el chiringuito. Mira la opción B, qué sencillita es. Necesitamos simple y llanamente el cuerpo y lo de antes, una pared, ¿vale? Fíjate lo que vamos a hacer. Súper, súper sencillo. Nos vamos a acercar a la pared, ¿vale? Y, taca, 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 ¿vale? Nos vamos a poner tal que así. Y vamos a aguantar entre 6 y 30 segundos. Tres veces, ¿vale? Tres veces tenemos que hacerlo. Que te cuesta muy poco el ejercicio, es muy sencillo. Bajas más, ¿vale? ¿Ves? Que estoy haciendo un ángulo de 90 grados y me quedo aquí 21-30 segundos por serie. Que me cuesta muchísimo, es muy sencillo. En vez de bajar tanto, ¿vale? Pues lo hago aquí, aguanta aquí. Conforme lo vayamos haciendo, conforme vayan pasando los días, vamos a ver que tenemos mucha más fuerza y que somos capaces de bajar mucho más, ¿vale? Lo que no hay que hacer en este ejercicio es bajar más de 90 grados. O sea, bajar el culo más allá de las rodillas, no hay que hacerlo, ¿vale? Esta es la opción B del segundo ejercicio. Y ahora, si no nos gusta, si nos hemos lesionado, si la hemos hecho ayer, ¿vale? Entonces, hacemos la opción C del tercer ejercicio, que es súper, súper sencillo, nuevamente. En este caso, nos ponemos donde nos dé la gana, ¿vale? Y mira lo que vamos a hacer. Taca, taca. Así, ¿vale? Subimos y aguantamos un segundo arriba. Subimos y aguantamos un segundo arriba. ¿Vale? El largo de espaldas. Subimos y aguantamos un segundo arriba. Y lo vamos a hacer 30 veces, ¿vale? 30 veces. 3 veces. Y te digo lo mismo de antes. Si te molesta, si te duele, si cualquier cosa... Perdón, si te molesta puedes seguir, pero si te duele, o si notas cosas fuera de lugar, o si no te apetece, no pasa nada, no lo haces. Haces otro ejercicio. Tenemos 18 rutinas, ¿vale? No tenemos que insistir en un ejercicio si no nos gusta, si no nos encaja, o si no nos sentimos bien al respecto. ¿Ok? Súper sencillo. Bueno, y hasta aquí las 18 rutinas. Espero que te sean de utilidad, ¿vale? Si tienes cualquier tipo de duda, si tienes cualquier tipo de pregunta, déjala en los comentarios. Respondo todo encantadísimo, ¿vale? Si eres un profesional del fitness, profesional del cuerpo humano, profesional de... Yo soy un aficionado. Estos son ejercicios para mi madre que creo que les puede ayudar. Pero si tienes correcciones, si tienes mejoras, si tienes lo que sea que creas que puede aportar, que creas que puede ayudar, te digo lo mismo. Por favor, déjalo en los comentarios con la mejor actitud constructiva de la que seas capaz, ¿vale? Seguro que ayuda.